Hace un montón que no venís acá y tenemos que hacer un programa. Ahí no tenemos nada más grabado. ¿Lo querés leer acá en papel o lo lees desde la ruta? Papel. Papel, perfecto, listo. Papel, perfecto. Ahí la grilla, esto para después. Bueno, a ver, hoy va a ser la ruta. Papel, ¿dijeron? En Infernet están festejando que a Emiliano le regalan una riñonera justo después de que a mí me roban una riñonera. El que estuvo acá, que se llevó mi riñonera, es un chabón que aparece en el abasto. Mi riñonera negra.